¿Casimiro? 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 ¿Y usted? ¿Qué tal? Mira la isla. Otra de las horas que... No sé que... El hijo nos encontró... ¿Buscar reglas usted? Sí. Y ayer lamentablemente pues dice que... Compramos la lamina. Sí, sí. Pero... No sé qué pasa que venimos cuando... Ayer... Nos arruinó dos. Tuvimos que comprar otro. Otra de las horas. Y... La verdad que hoy venimos va a... Colocarle la lamina y todo. A ver si nos... Nos echa la malita pues... Claro. Queremos dejar eso el piso, ¿Va? Para... Ya solo venir a... Colocar la... La puerta, ¿Va? Pues... Así que nos cuesta un poquito... Por lo retirar, ¿Va? Sí, es cierto. Está retirada. Sí. La Margarita, ¿Qué está haciendo? La Margarita, ¿Aria del desayuno? Ya mero ya. Ya mero ya. Ya mero. Ya mero. Ya mero. Bueno, ya está las tortillas, ¿Va? Sí, estamos tortillas para el desayuno. Ah, está bueno. Ajá. Rosaura... Está triste la Rosaura, eh. Jajaja. ¿Se huele a muela? No. Hay unas tortillas ahí para el desayuno Qué bueno, vamos a probar Nosotros a poner la lámina Está bueno Bienvenidos sean ustedes Para nosotros también Margarita, sí, porque Ustedes también dejan su trabajo por ahí Por venir hasta aquí La hora que sea, pueden venir Ustedes, qué día pueden venir Aquí bienvenidos sean ustedes Gracias, señora Margarita Sí, como le digo que hoy domingo Solo agarramos otros de esos días Para poder hacer este tipo de trabajo Pero nos cuesta un poquito Por lo retirado Así es, está lejos Entonces hoy queremos Dejar puesta la lámina Y si no da tiempo La malla y el piso Porque Tenemos otros trabajitos pendientes Los que queremos sacar Y como la vio que por salir Siempre nos íbamos a las 6 de la Así es Y este domingo que nos fuimos Ni sabe qué nos pasó Que taparon la carretera Ay Dios Mire usted Y nos tuvimos que ir por un extravío Ajá Y pues nos fuimos Por aquí por Llegamos a San José Ajá Nos fuimos por un extravío Para salir Santo Domingo Llegando a Santo Domingo Subimos por una finca que le dicen Melimar Y íbamos asustados ya Porque mire silencio Y el camino Como están Cuando llegamos a la finca Estaba cerrado el portón Y gracias a Dios Que nos dejaron pasar Pues nos dijeron pasar Llegamos ya Pero mire Sí, así es pues Vamos a continuar Aquí Pasa adelante Llegamos No, 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 no. No, todavía no, la verdad es que nosotros queríamos hacer crianza, poder comprar así que estén buenas las pichas. Vamos a ver unas para allá. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver las dos. Vamos a ver las dos. Vamos a ver. ¿No puedes bajar nada? Sí, sí. Tienes que bajar nada. A las tres cuatro. que no haya otra vez estape por extraviva bueno que están caídos los cocos tu querías sembrado manilla pepino 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 mire hoy si mire su trabajo como quedo esta bueno a que si ya le agarro el moho que no cuesta a que si le compuse mas la tierra a que tambien esta solo primero vamos a poner la lamina ahorita en lo que nosotros estamos poniendo la lamina tal vez usted ayuda a Pedro a poner los parales esos vamos a poner los parales para que bajamos y ponemos la malla ya esta muy madura si asi pero no al otro día no le amaneció doliendo el cuerpo no no y le da uno como se llama se siente el cuerpo a lo digo si es cierto pero bueno y a usted le gustaría aprender este oficio ah bien es bonito el trabajo si mire y como le digo usted aprendiendo como le digo así aquí en su aldea usted aprendiendo bien el trabajo pongale que empieza a trabajar bien precios como lo busca y Casimiro mire que ya lo vio como el puso el blog un poco y todo entonces ya el lo manda a estudiar el se va a estudiar después de su estudio hace su deber y todo y no ha sacado sexto no si porque ya esta en su sexto va a ser primero básico y de ahi pongale que el ya a la par suya y todo como el es el niño todavía pues aprende más rápido también va y a la larga los dos salen beneficiados pero mas beneficiados saldría el porque aprendería mas ya el pongale que aquí en la aldea los buscan y le dan los trabajitos y pongale que un trabajito así como el que estamos haciendo ustedes ya trabajando de diario que lo saquen 8 días pongale solo manos de obra va que usted venga y todo lo acuerda 3500 pues ya 3500 en 8 días ya y si necesidad poner ayudante pues entre los dos lo hace pero si esta bueno ya solo para echar el piso y ahorita que echamos el piso también le vamos a enseñar esto lo vamos a trabar solo con pita porque es chiquito y cuando lo echemos le vamos a enseñar como se va echando para la hora de componer y alizarlo si no es el piso 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 vamos a continuar a poner la laminadita solo de y mira la calidad se quedo la y la madera buena madera mira la otra la que trajimos buena madera ya sólido todo va a ser si y al terminar y una vez al terminar pues si usted tiene accesorios entonces le vamos a dejar puesta su luz de aquí hacerle sus conexiones y todo también le vamos a enseñar como se hace para hacer la conexión como y le vamos a dejar explicado por cualquier problema que hay y cuando se va la luz en donde hay problemas en los dados del flipón y todo ahí está ahí está si mira todo vamos y y y y y